Si estás obsesionado en resolver tus problemas y haces, 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 pero nunca terminas resolviéndolo, tenés que ver este vídeo, porque en este vídeo te voy a enseñar algo muy importante. No se trata de resolver tus problemas, se trata de trascenderlo. ¿Qué es esto? Sí, se trata de aprender a trascender tus deseos, a trascender tus problemas, a trascender tus problemas mentales. ¿Cómo hacerlo? En este vídeo te lo enseño, pero antes, suscríbete al canal que estoy todos los días subiendo información súper valiosa que te va a servir para mejorar todas las áreas de tu vida. Aprende cómo trascender tus problemas en este vídeo. Bienvenidos a compartir lo que nadie quiere que sepa sobre la trascendencia. Las religiones, la filosofía, la psicología, la sociedad, se ha encargado de que no sepas la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Te estarás preguntando. La verdad es que no estás en este mundo solo para luchar, para sobrevivir, sino que estás para trascender la vida. Y me gusta esta fecha de Pascua para los católicos porque es una gran metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Jesús crucificado, muerto y a los dos, tres días resucitado. ¿Que esto sucedió realmente? ¿O esto es una metáfora? El método PBK te enseña a sanar el pasado, potenciar el presente y crear el futuro. Significa morir a tu vieja personalidad, vivir una nueva vida y trascender la vida. ¿Para qué sanamos el pasado? Sanamos el pasado para no repetirlo en el futuro. Sano el pasado para poder potenciar el presente y cuando estamos potenciando el presente, estamos creando el futuro. El método PBK te invita a que mueras a tu vieja personalidad, esa personalidad que no te está llevando a vivir la vida que te gustaría vivir, que te produce desconfianza, que te produce miedo, que te lleva a enojarte, que te lleva a sentir tristeza todos los días. Esa personalidad está forjada en experiencias pasadas, entonces hay que biodescodificar esas experiencias pasadas para poder soltarlas. Cuando las suelto, estoy inocente y libre para crear el futuro, potenciando el presente. Porque en el presente está el núcleo del que pivotea hacia el pasado y pivotea hacia el futuro. Cuando nosotros, desde el presente, resignificamos el pasado, lo podemos soldar. Y cuando nosotros resignificamos el futuro a través de nuestra imaginación, a través de nuestro cambio de creencia, de nuestro cambio de estado emocional, estamos creando el futuro. Entonces, mi método, el método PBK para poder sanar el pasado, potenciar el presente y crear el futuro, te da las herramientas para morir a tu vieja personalidad y vivir a la nueva personalidad. Hay muchas técnicas, muchos cursos que te enseñan a resolver tus conflictos. Eso está muy bien, pero la idea del método es que te enseñe a trascenderlo, no a responder tus preguntas, no a solucionar tus conflictos, no a satisfacer tus deseos, sino a trascenderlos. No se trata de resolver, se trata de estar más allá. ¿Qué es trascender? Trascender es pasar de un estado a otro, atravesando ese límite de nuestra conciencia, ese límite que creíamos que no era posible superar antes de que empezamos el proceso de transformación. Muchos de mis alumnos me dicen, nunca me imaginé que con el diplomado en biodescodificación iba a llegar hasta acá. Claro, porque trascendiste. Cuando trascendes, ves algo nuevo. Para el método PBK, trascender es ir del estado de conflicto, en las diferentes áreas maestras de tu vida, las relaciones, la productividad, los negocios, la salud, el dinero, a un nuevo estado. A un nuevo estado de paz, a un nuevo estado de abundancia, a un nuevo estado de alegría. Para mí, la trascendencia implica dejar atrás con conciencia un estado y entrar a un nuevo estado con más conciencia. Claro, acá es donde viene el punto. ¿Cómo me ayuda a mí esto? Te ayuda entrando con conciencia al problema, no tapando el problema. Recién hice una sesión de biodescodificación en donde me decía, bueno, pero no sé qué me apasiona. Claro, el problema no está en que no sabés qué te apasiona, el problema está en los bloqueos que te impiden encontrar esa pasión, como la baja autoestima, como la desconfianza, como las creencias que dicen que no son suficientes, como el miedo, como experiencias en donde te animaste y te censuraron. Entonces, cuando están todos esos bloqueos, es muy difícil ir hacia adelante. Por eso es fundamental ir hacia atrás para cambiar el futuro. Entonces, la conciencia, al fin y al cabo, es el santo grial, es Excalibur. La conciencia es el elemento más poderoso y útil que nosotros tenemos para salir del estrés que cada uno de ustedes está viviendo. Cada uno está viviendo una situación diferente. Se están mudando, se están separando, están teniendo un problema de salud, están teniendo un problema con un hijo, están teniendo un problema económico. La conciencia te va a sacar adelante. Podés hacer mucho en el mundo, mucho podés hacer en el mundo. Pero mientras no cambies tus creencias, mientras no cambies las raíces del árbol, mientras no cambies esas raíces, los frutos van a seguir siendo iguales. La metáfora de Jesús es hermosa porque Jesús muere y resucita como Cristo. Te está diciendo, dejo la personalidad apegada al cuerpo y nazco, renazco, resucito en una nueva conciencia. Que es la conciencia que dice, padre, aquí estoy. Padre es una metáfora, amor, aquí estoy. Reconozco que soy inocente, reconozco que soy completo, reconozco que estoy unido al amor. ¿Y por qué? Porque al ser consciente de los programas mentales ocultos, recordamos que todo lo que estamos viviendo en el mundo físico, como enseñan las 10 leyes de la biodescodificación, el libro que tanto amo, que me lo dio todo, me dio todo en la vida ese libro, es una proyección de nuestro mundo interno. Son nuestras creencias las que modifican la realidad. Y la realidad que estás viviendo son producto de tus viejas creencias. Por lo tanto, no hay salida, es un callejón sin salida. Si estás viviendo lo que estás viviendo es porque tus creencias lo crearon. Ahora cambia las creencias y cambia la realidad. Y sí, porque ya lo hiciste. No es algo tan loco, tan distinto. Venís creando tu realidad. La realidad se construye con pensamientos. Trascender es pasar de un estado de pensamientos, de una gama de pensamientos, a una nueva gama de pensamientos. Esa nueva gama de pensamientos va a crear nuevas emociones. Esas emociones van a crear nuevas conductas. Y finalmente, una nueva vida. No hay atajos, familia. No hay atajos. Sí o sí, debemos morir a nuestra vieja personalidad, a nuestra creencia de no ser suficiente para que nos amen, a nuestra creencia de que no valgo para la supervivencia, a nuestra creencia de que yo ya nací torcido, a nuestra creencia de que el mundo es muy difícil por el contexto en el cual me crié. Hay que morir a eso y pasar a la responsabilidad. Pasar a un nuevo estado de conciencia. La comprensión de quien sos en realidad te va a llevar a resolver todos los problemas que tenés en tu vida. El miedo es ausencia de conciencia. Te estás olvidando de quién sos. Cuando alguien se acuerda de quién es, deja de tener miedo. Así como cuando alguien está soñando y se acuerda que está soñando. El desamor es ausencia de conciencia. Te olvidaste que podés amar. Estás esperando que te amen y te olvidaste que podés amar. La escasez es ausencia de conciencia. Crees que no tenés recursos. Crees que el dinero es peligroso. Crees que el dinero es negativo. Cuando cambias esas creencias sobre el dinero y sobre tus habilidades, empiezas a vivir en la abundancia. La trascendencia para mí, para mí la trascendencia es el recuerdo de quién soy en verdad. Recordar que estoy viviendo una experiencia humana, pero que soy mucho más que una experiencia humana. ¿Dónde tiene lugar la trascendencia? Para mí todo lo que somos está, lo que somos en realidad está en un estado de latencia. Está en nuestro interior. Está en nuestra inconsciencia. La inocencia, la completud, el amor. Están ahí. Permanecen ocultos. Es como un maestro una vez le preguntó a Dios cuando se iluminó. Dios, ¿dónde te vas a esconder vos en el mundo para que no te vean? En el corazón de todos ustedes. En nuestro interior tenemos lo que estamos buscando. Pero claro, estamos tan pegados a las pantallas y tan pegados al mundo exterior que nos olvidamos de eso. Entonces la idea con el método PBK es que te vuelvas cada vez más consciente de eso que hay en tu interior. Y para eso hay que biodescodificar y correr los bloqueos que lo están impidiendo. El trabajo mental es el trabajo de dominar tu atención. ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿En los problemas o en las soluciones? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿La atención está en tu realidad o en lo que construiste? ¿La atención está en el presente o en el pasado o en el futuro? La alquimia que tanto nos gusta es cambiar nuestra atención. Cambiar un pensamiento. Cambiar un estado emocional. Cambiar nuestra casa cómoda emocional de porquería. Y construir una nueva. La alquimia es transformación. Es transformación del metal en oro. Es transformación. ¿Esto qué significa? La alquimia que tenemos que hacer nosotros es cambiar el yo víctima al yo observador. Para pasar del yo víctima al yo observador hay que pasar por el yo responsable. Después hay que pasar por el yo responsable al yo inocente. Y finalmente vamos a llegar al yo observador. ¿Cuál es el primer nivel de la conciencia? El yo víctima. El yo víctima todo me afecta. Todo está a mi contra. Pobre de mí. Siempre me quieren lastimar. El segundo nivel es me voy a hacer responsable de mis emociones. Me voy a hacer responsable de mis fracasos. Me voy a hacer responsable de mis éxitos. Me voy a hacer responsable de mis relaciones. Me voy a hacer responsable de mi cuerpo. Y en el tercer nivel pasa algo hermoso. Que te das cuenta que es la vida quien te está viviendo. Te das cuenta que hay una conciencia que es mucho más grande que tu pequeña personalidad acondicionada. Y ahí asumo la vida. Acepto que soy una conciencia más allá de mis deseos, más allá de mis problemas, más allá de mis programas mentales. Y paso al cuarto nivel de la conciencia que es el yo observador. Que no juzga ni tiene la necesidad de juzgar. Que no se compara, que no se desvaloriza. Que no se siente incorrecto. Estoy en paz con lo que soy. Paso, en realidad paso de quien soy a lo que soy. Paso de la personalidad a la conciencia. De la ignorancia, el conocimiento. De la vida a la plenitud. De la muerte a la eternidad. Y finalmente, del miedo al amor. Para mí, en estos días es fundamental tomar conciencia que tenemos que trascendar. Y eso implica recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué somos en realidad. Venimos de la conciencia del amor. Este cuerpo está vacío en un 80%. Y el 20% son electrones vibrando. Energía vibrando que va a volver al todo. Venimos de ahí, vamos hacia ahí y seguimos siendo. Lo único que tenemos que hacer es recordar que ya somos quienes queremos ser.